¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, el día de hoy me gustaría hacer un video hablando de mi predicción de quién va a ganar la liga y no sólo quién la va a ganar, sino de cómo creo que van a quedar los puestos en liga. Va un poquito más de la mitad de... de torneo, va más de la mitad de torneo, entonces vamos a ver por dónde va la... Claramente hacer una predicción es más difícil cuando ni siquiera se ha jugado la primera jornada porque pues es una moneda al aire, nunca sabes cómo pueden arrancar moralmente los equipos. Pero ahora que vemos cómo algunos equipos juegan, vemos cuándo pecho fría y todo este sentido, pues vamos a dar una opinión. A ver, claramente la liga española se va a definir entre dos equipos. El campeón va a ser o Real Madrid o Barcelona. Al principio pensé, así cuando yo creo que para la jornada 4 o 5, por lo que estaba viendo, pensaba que la liga se iba a llevar hasta la última jornada y se iba a definir por un punto o dos. La verdad, los dos equipos están luchando muy regulares. No diré de maravilla, el Barça de repente tiene sus juegos donde juega muy bien. El Real Madrid sabe remontar partidos, es un equipo con garra, aunque en momentos no siempre funciona, sobre todo porque pues no tienes buenos delanteros de momento. A ver, una de las ventajas que tiene el Real Madrid realmente es que tiene un fondo de plantilla espectacular. De hecho, pues tiene la plantilla más completa de toda España. Me refiero en el sentido de que tiene recambios buenos para el mediocampo, para la defensa y para la delantera más o menos. Claramente también han estado sufriendo muchas lesiones, quién sabe por qué, pero teniendo jugadores como Lava, Rudiger, Militao, Mendy, que es un jugador que me encanta, aunque estos últimos meses ha sido bastante criticado. No entiendo por qué, creo que es cuando mejor defiende el Real Madrid, en mi opinión. De hecho, un jugador del Real Madrid que creo que debería ser un poquito más criticado es Carvajal. Creo que está bastante protegido por la prensa. La verdad es que ya tiene dos temporadas que tiene un nivel demasiado bajo, pero no bajo para el Real Madrid, sino bajo para ciertos equipitos de nivel top. Creo que se ha dejado ir mucho y yo creo que el Real Madrid, aunque creo que actualmente está lesionado, tiene que apostar más por un Lucas Vázquez, que cada vez que juega en el Real Madrid de lateral derecho lo hace espectacular. La verdad es que es de los mejores descubrimientos que he visto Lucas Vázquez por derecha, de lateral derecho, es muy bueno. Así que el Real Madrid tiene una gran defensa, tiene centrales muy top, laterales bastante decentes. Y siempre lo he dicho, creo que las grandes defensas son las que se encargan de ganar los campeonatos, sobre todo los de liga. ¿Y quién tiene la mejor defensa de toda España? Exacto, el Barcelona. No sé si me equivoqué, pero el Barcelona en lo que va de torneo solamente ha recibido un total de 7 goles, en el cual uno fue autogol. El Real Madrid ha recibido 15 goles, el Barcelona ha recibido 7 goles. Creo que a diferencia de goles ofensivos, creo que el Madrid tiene un gol o dos goles más que el Barça, eso también habla bastante que el Real Madrid ofensivamente anda bien sin tener tantas estrellas arriba. Pero defensivamente el Barcelona se me hace mucho mejor, y no solo por las estadísticas. Creo que los jugadores defensivos del Barça son muy buenos. Ronald Araujo me parece que es uno de los 5 mejores centrales del mundo. Koundé también se me hace uno de los mejores 10 centrales del mundo, aunque a día de hoy lo están usando de lateral, pero con un buen sentido, para estar más cubierto contra jugadores laterales peligrosos. Luego tenemos a Christensen, que cuando sale tiene un buen nivel. No diría que es un nivel muy top de momento, quién sabe si luego se explota un poco más. Pero luego cuando juega Erick García también me encanta el Barça. Creo que con Erick García el Barça ofensivamente mejora mucho y tiene mejor fluidez de balón. De repente tienes a un Jordi Alba, que es un jugador muy bueno. Muy bueno, creo que ahorita no está en el top de mejores laterales, pero es un jugador muy bueno que te saca los partidos. Y a veces puede ser determinante. En el centro del campo veo un poquito mejor al Real Madrid, la verdad. Luka Modric estando como está físicamente, creo que sigue siendo de los mejores del mundo. Claramente el Mundial ha afectado, pero creo que cuando recuperes esto de forma va a ser de los dos mejores mediocampistas del mundo. Toni Kroos me encanta. Creo que en el Barça no hay nada parecido a Toni Kroos. Tuchemeni es un caso extraño. Esta es la parte que me está preocupando el Real Madrid. En este último mes de enero el Real Madrid ha sacado algunos empates en Liga. De las rutas creo que no, pero empates sí. Y he notado que es por no estar usando Tuchemeni, porque ya según yo ya regresó a su lesión, estaba lesionado, eso sí lo sabía. Pero veo que los futbolistas no lo están poniendo ya que está recuperado, por lo que veo, y se me hace un poco extraño. Porque, a ver, cuando llegó Tuchemeni yo fui el primero en criticar el fichaje y se me hizo súper sobrevalorado, sobre todo por lo que se pagó. Pero realmente este futbolista poco a poco me ha ido cayendo la boca demostrando que a lo mejor no vale 120 millones, pero que es uno de los mejores contenciones del mundo. Ahora, realmente ahora que no lo están usando no lo puedo considerar en eso. Pero bueno, es una contención que me gustó mucho, espero que regrese. Ceballos, este mes ha sido el mes de Ceballos, el mejor mediocampista del Real Madrid, me lo parece a mí. Siento que es un jugador que no tiene mucho futuro en el Real Madrid también, siendo que todos los jugadores que también han fracasado en el Madrid han tenido sus buenos meses, menos Hazard, ese sí no ha tenido ni un mes bueno. ¿Quién sabe si Ceballos se termina adaptando? Lo vamos a ver en Champions. La verdad que este mes de enero es un momento donde le dan oportunidades a jugadores que casi no tienen minutos, pero ahora cuando llegue febrero y marzo se va a ver qué tan importante puede ser Ceballos para el Real Madrid. Yo creo que no lo va a llegar a ser tanto, pero vamos a ver, vamos a ver. Creo que simplemente Ceballos ha agarrado un rol importante porque Modric físicamente no está al 100%, pero creo que si Modric se termina recuperando un 90% físicamente, Ceballos vuelve a volver a comer banquillo machín. Y sobre todo por Tuchemeni, teniendo a Tuchemeni, teniendo a Modric, teniendo a Kroos, y contando que podrías jugar con Valverde, eso pone complicado el asunto. Pero eso es algo bueno, realmente si lo pones a pensar, es que tiene muy buena plantilla el Real Madrid. En cambio el Barcelona, pues bueno, en el medio del campo me gusta mucho Pedri, me parece creo que el mejor español actualmente. Buzzi es un gran contención, no está en su mejor estado de forma, pero rinde bien en los partidos. No quiero decir que está acabado tampoco, creo que es un jugador que rinde un 8 pegando a 9 a veces. Gabi es un mediocampista que me encanta, que siento que el futbolista ocupa determinar más lo que quiere hacer. Siento que de repente un día es un gatuzo, y el otro día es un Xavi, y el otro día es un delantero. Es un poco extraño el caso de Gabi. Pero saliendo de ahí, los recambios no me gustan nada. Que sí cuando salió en el Barça le ha costado, la verdad yo esperaba que le fuera a ir mejor. Y realmente no, realmente que sí en los pocos partidos que ha jugado en el Barça, no lo he visto a un nivel para que se pueda comer a Buzzi en ningún momento. Creo que en ningún momento he visto que sí se pueda acercar al 50% de Busquets para hacer un recambio actual. Todavía está complicado el asunto. Hay jugadores jóvenes que han fichado, como Pablo Torres, creo que se llama el futbolista. Me gusta mucho el muchacho, pero creo que para hacer un recambio de tres partidos de titular, me cuesta verlo aún. A lo mejor ya que lo sea, a lo mejor me cae a la boca, pero me cuesta. Entonces esto me preocupa un poquito el Real Madrid del Barcelona, que el día que se lesione, bueno, y me olvido de Frenkie de Jong, que es uno de mis mediocampistas favoritos. En cambio él sí creo que podría ser un jugador que banquee un poquito más a Buzzi. Pero igual digo, el día que se lesionen dos mediocampistas del Barça, que ojalá no pase, pero puede pasar, esto es fútbol, o sea, es normal que de repente más de dos jugadores de una misma posición se lesionen. El día que Pedri y Gaby se lesionan, pues sabrá Dios lo que va a ser el Barça. Van a tener que sacar la mejor versión de Frenkie de Jong, supongo, pero sí, esto es algo muy importante para el transcurso de la liga. Si hay una lesión de Pedri o Gaby, sobre todo de Pedri, puede ser bastante peligroso. Igual está Frenkie de Jong para suplantarlo, pero ya si tú ya tienes a Frenkie de Jong en la posición de Pedri, ¿qué vas a hacer cuando Buzzi o Gaby no pueda jugar? Ahí el equipo va a empezar a caer en pedazos. Hablando de una temporada regular, yo no estoy hablando de que Pedri se lesiona un partido, yo estoy hablando de que Pedri se puede lesionar un mes, mes y medio, dos meses, creo que el Barcelona tendría un impacto muy fuerte a lo largo de la liga. Entonces yo creo que si en invierno tuvieron que haber aprovechado algún fichaje de un mediocampista, que los pueda mantener. Pero bueno, ya hablando de la delantera, pues no hay mucho debate. Realmente me gusta más el Barça en delantera. Tienen a jugadores como Dembélé, que pueden jugar por ambas bandas, que ha sido últimamente bastante regular, aunque se acaba de lesionar hace poquito. Tienen al máximo goleador de la liga, que es Robert Lewandowski. Tienen a Ferran Torres, que aunque mucha gente lo critica, a mí me parece muy bueno. Creo que cuando Ferran Torres aprenda a ignorar las críticas, o aprenda a vivir con ellas, y se enfoque más en su juego, va a tener un boom muy espectacular en su carrera. Creo que es un futbolista que tiene que ignorar las críticas de goles, y enfocarse en hacer lo necesario para que su equipo no te goles. Entonces, pero bueno, luego también está Rafinha, que es otro jugador que no me gusta tanto en este caso. Rafinha la verdad no me gusta mucho, no le voy a negar. Por parte del Real Madrid está un poco más complicado el asunto en la delantera, porque aunque tengan más goles, hay que decir que solamente son dos goles de diferencia, y Benzema, no lo veo, no voy a decir que ha acabado, pero ha sido una temporada un poquito regular de Benzema, que realmente el número de goles no está mal, tiene buena cifra de goles esta temporada, creo que en 17 partidos lleva 10 goles, si no me equivoco, a lo mejor más o menos, pero por allá en del asunto sé que son buenos números. Vinicius, un día puede ser el mejor del mundo, y el otro día que un central le diga algo de su mamá, se pierde completamente el partido, y se la pasa más que regateando, hablándole al árbitro, creo que es un jugador muy fácil sacarlo del partido. Rodrigo probablemente a la delantera es el que más ilusión me puede hacer, se me hace el más inteligente, el que mejor decisiones toma, el más centrado, diría que a veces hasta podría tener más gol que Benzema, si fuera un titular indiscutible. De hecho yo creo que si el Real Madrid no renueva a Benzema, la apuesta va a ser Rodrigo, creo que Rodrigo va a ser el 9 por decir algo, entonces vamos a ver qué sucede en esa parte, pero sí realmente luego está Asensio, que bueno tiene de repente un partido bueno, después de cada cinco malos, entonces eso no ayuda mucho a ganar la liga. Yo creo que el primer lugar va a ser el Barcelona, al final de cuentas lo que es su defensa va a ser clave para no tener muchas derrotas, pero igual creo que va a ser una liga que se va a definir por uno o dos puntos, que se ha definido en la jornada 37-36, aunque ahorita ya el Barça le saca creo que cinco puntos, pero bueno vamos a ver qué pasa a lo largo, la verdad ya cuando llega la Champions vamos a ver cuándo los equipos empiezan a caer. En tercer lugar yo creo, por lo que he visto de los equipos medianos más regulares, pondría la Real Sociedad, creo que la Real Sociedad es el equipo que menos ha pecheado, diría que hasta puede dar la sorpresa y termina en un segundo lugar, si es que el Real Madrid se duerme, la verdad en enero el Real Madrid se durmió mucho, si le vuelve a pasar en otro mes, yo creo que un equipo como la Real Sociedad si sigue este ritmo, que no lo creo, creo que la Real Sociedad en algún momento también tiene que pechear un poquito, sería un poco raro que también se mantenga tan regular como el Madrid y el Barça, pero creo que va a estar cerca en puntos al Madrid. En cuarto lugar pongo al, a ver, voy a decir lo que me gustaría primero y ya luego digo lo que creo, en cuarto lugar me encantaría que estuviera el Villarreal, me encantaría, es un equipo que me encanta ver cuál fue el fútbol, además de chiquito ya me caía muy bien al igual que la Real Sociedad, pero realmente si tengo que ser sincero y es un poco extraño, creo que el Atlético va a volver a quedar en cuarto lugar, es una sensación extraña porque a veces tú ves equipos como la Sociedad o el Villarreal que se mantienen en rechazos de victorias con buenos números goleadores y luego tú ves casi toda la temporada al Atlético de Madrid empatando, perdiendo, luego es súper irregular pero de alguna manera siempre termina en Champions que yo ni me entero, o sea, no sé, a veces no entiendo cómo el Atlético de Madrid siempre se clasifica, pues no voy a decir sin problemas pero de alguna manera siempre sabe entrar ahí sin batallar tanto, pero bueno, creo que va a ser el Atlético de Madrid, igual ahorita no andan ya tan mal en números, aunque sí hay una diferencia pequeña de puntos, o sea que si el Atlético de Madrid también tiene un mal momento, en quinto lugar dejaría el Villarreal como ya dije, ojalá quede en cuarto, en sexto lugar dejó al Betis, creo que el Betis siempre que tiene la oportunidad de dar el paso en Champions, yo no sé qué le pasa a ese equipo pero lo peor que le puede pasar es estar en quinto lugar a dos puntos de entrada a Champions, es lo peor que le puede pasar a ese equipo, siempre que tiene la oportunidad de adentrarse a Champions League, juega contra el Granada, juega contra el Eibar, juega contra cualquier equipo que juegue por el descenso y le meten cuatro, yo no sé qué pasa en la cabeza de los jugadores del Betis, pero siempre que tienen que competir por entrar a Europa, pechean horrible, es el equipo que más me desespera, porque también creo que de los tres equipos que es Villarreal, Real Sociedad y Betis, probablemente es el que tiene mejor plantilla y el segundo que mejor juega después de la sociedad, entonces, pero bueno, yo creo que va a quedar en sexto lugar, en séptimo lugar creo que va a entrar un Bilbao, lo más seguro, me gustaría que fuera el Valencia, pero la verdad es que el Valencia va en caída baja, si tuviera que decir una pequeña predicción del Valencia y Sevilla, sí brevemente, porque obviamente no creo que vayan a pintar nada en Europa, yo pensé al principio y sigo pensando que el Sevilla va a desentar, me apuesta, sigue siendo que el Sevilla esta temporada desciende, o mínimo se va a quedar en el puesto salvador a uno o dos puntos, en la última jornada se tiene que salvar del descenso, y en el caso del Valencia creo que va a estar rozando los puestos de descenso, pero creo que nunca va a caer, me lo parece, pero va a estar viviendo de los empates y derrotas, la verdad con Gattuso el Valencia estaba bastante bien, pero bueno, supongo que el entrenador también se hartó por un tema de que no le iban a atar a ningún jugador, entendible, así que sería todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado mi pequeña predicción de quién creo que va a ganar la liga, al final de cuentas está muy cerrada, o sea, creo que me puedo equivocar, pero creo que me voy a equivocar por uno o dos puntos de diferencia, pero va, yo me voy con el Barça y va a ganar por a lo mucho tres puntos, no creo que el Barça le llegue a sacar más de cuatro puntos al final de la liga, me parece a mí. ¡Gracias!